¡Solemos ante tus oídos el sonido original de la raza! ¡Vamos a seguir a la puerta! ¡La potencia de la energía! ¡La grandeza de un mundo! ¡La grandeza de un mundo! ¡La grandeza de un mundo! ¡El talento y el buen mundo llegan de ti! ¡Esto será el momento exacto! ¡Tener un ar preciso! ¡La adicción a la nueva mujer! ¡Si me unies aquí! ¡Un colón como todos los anticaportes y otras funcionales de la nueva generación! ¡De los corredores! ¡No se va a perder! ¡Dónde vi! ¡Los patos que crecieron en un grande! ¡Porque los perdidos sonarán a los cielos! ¡Baches de tres tiquetes! ¡Un sombrero panameño! ¡Lleven un grupo de chapa! ¡Baches de puta de cuero! ¡Se acercan un partido de un amigo que inmersiones de peligro! ¡Usted se supo a la guerra! ¡Los reposan a la cinta, en 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 la cinta. ¡Los patos que crecieron en torno a la vida! ¡Dónde vi! ¡Feliz de tres tiquetes! ¡Viiz de tres títulos! ¡Usted me hacía la cuarta! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!